Música Estamos en una zona de lo que es el ejido del municipio de Resistencia en la intersección de las calles Taco Pozo y la Defensa Norte detrás del hipermercado Libertad, cerca del parque Carahuatá, en Resistencia. ¿Cuál es el problema que están teniendo acá los vecinos? Básicamente es una zona bastante amplia de muchos vecinos. Acá estamos con problemas de que no tenemos accesos. Los caminos, ninguno están bien y hay diferentes instituciones que están metidas con diferentes responsabilidades y la verdad que no tenemos cubiertos. La Defensa Norte es uno, el APA, Administración Provincial del Agua, es el responsable desde el año 2000 que hacen la defensa, es uno de los accesos principales de todos los vecinos. Hay gente que no tiene otro acceso porque la defensa se hizo sobre la traza de caminos que había es decir, sí o sí, el único acceso que tienen un montón de familias es ese. Otros caminos como la calle Taco Pozo dependen de, en este caso, un consorcio caminero. El consorcio caminero no tiene un buen mantenimiento a través de los años, somos todos testigos y no hay un buen mantenimiento durante los periodos de seca. Entonces no hay zanjeo, no hay alcantarillas, no hay tubos, llegan estos periodos de lluvia y no se puede pasar, hay un montón de agua, hay 200 metros arriba del agua de la calle. Hay caminos que son del municipio, como la calle Juan Manuel de Rosas hasta la defensa y es imposible pasar. Hay caminos que necesitarían quizás mayor mantenimiento, ripio, hay vecinos que todavía largan las vacas, es decir, tenemos problemas bastante amplios y a su vez creo que lo que abarca todo esto es pedimos a Vialidad Provincial que también interfieran todas las instituciones para que nos den solución. Hoy por hoy necesitamos una urgencia, policía, bomberos, ambulancias, hay gente que está enferma, hay familia que tiene que llevar los hijos a las escuelas, no tenemos acceso, no podemos trabajar, hay productores que necesitan salir y venir todos los días, es bastante amplio el problema, pedimos a todas las instituciones posibles que se hagan cargo y que nos traten de dar una solución. Hace tres semanas que está el agua arriba del camino, así que para esperar que incluso que venga alguien a arreglar el camino, hay que primero hacerla correr al agua, digamos, es como que estamos diez pasos atrás para poder pensar en un arreglo. Ayer justamente un vehículo pisó uno de los pozos y se fue, bajó totalmente de la defensa, gracias a Dios las personas estaban bien, pero eso es lo que nosotros tememos todos los días, hay gente que se mueve en bicicleta, que tiene que salir de sus casas y caminar kilómetros para poder llegar, digamos, hasta su lugar de trabajo, entonces, la verdad que es difícil, es difícil la vida, digamos, en estos momentos acá, digamos, y cumplir con las tareas de todos los días. ¿Qué le piden las autoridades, Macarena? Y que traten de venir, que vean y que nos den una solución para poder continuar con el día a día.